En otros temas, los vaporizadores de tabaco o cigarrillos electrónicos son cada vez más populares en el mundo y están transformando la manera de consumir tabaco a nivel global. En Estados Unidos, el consumo de tabaco con cigarrillos electrónicos ya fue declarado como una epidemia. ¿Por qué? Porque más de dos millones de menores de edad los están consumiendo por falta justamente de regulación. Por ello, el gobierno de Donald Trump estudia medidas radicales para combatir esto. Alberto Vega tiene los detalles. Los cigarros electrónicos atraen a millones en Estados Unidos. Aunque su venta está prohibida para menores de edad, dos millones de adolescentes los consumen. Para las autoridades, esto constituye una epidemia. El consumo de cigarros electrónicos se popularizó en 2014 como una alternativa al consumo de cigarrillos regulares. Del tamaño de una pluma o una memoria USB, son vaporizadores portátiles que funcionan con mezclas químicas de nicotina y saborizantes. Aunque tienen menos toxinas, también contienen sustancias adictivas y dañinas, como la propia nicotina y metales pesados que podrían causar cáncer. Una carga de cigarro electrónico tiene la misma dosis de nicotina que un paquete de 20 cigarrillos. Popularmente se cree que ayudan a dejar de consumir cigarros, pero médicos del Departamento de Salud de Estados Unidos han señalado que no hay evidencia que lo compruebe. En Estados Unidos, el tabaquismo es la principal causa de muertes prematuras, con 480 mil cada año, en su mayoría por cáncer de pulmón. En el caso de los adolescentes, la nicotina daña el desarrollo del cerebro, la memoria, la capacidad para controlar impulsos y la sinapsis. En julio de 2017, la administración Trump lanzó una campaña para erradicar la adicción a la nicotina. Y a inicios de septiembre la extendió a los cigarros electrónicos, luego de que se lanzara una intensa campaña comercial para venderlos a menores de edad. Según encuestas del Departamento de Salud, el principal motivo de su consumo entre los jóvenes es porque un amigo o un familiar también lo hace. 40% de los adolescentes que consumen cigarros electrónicos no eran fumadores. La segunda razón para consumirlos es el gusto por sus sabores, como menta, dulce, frutas o chocolate. Según la investigación del Departamento de Salud, el empaque es otro gancho para su consumo. Similares a cajas de jugos, dulces y galletas, atraen engañosamente a los menores de edad. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha impuesto 77 mil advertencias y 18 mil multas a negocios que venden ilegalmente estos cigarros a menores de edad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio a las compañías productoras dos meses para modificar sus productos e informó que evalúa prohibir totalmente su venta. Para Foro Global, Alberto Vega.